hola amigos cómo están y bienvenidos en este vídeo vamos a ver pues la primera entrega de esta serie que se llama grandes ideas de la ciencia en el primer libro tenemos a este autor que se llama einstein en la teoría de la relatividad el espacio es una cuestión de tiempo y pues bueno pues como podemos ver es un libro de pasta dura que pues tiene vivos en color negro y tiene pues una portada de tres relojes de tres diferentes horarios como podemos ver como ver ahí a nueva york berlín y moscú con diferentes usos horarios y las letras en color rojo el lomo el lomo no viene numerado eso es lo bueno podemos ver aquí que están las palabras en color rojo einstein en blanco teoría de la relatividad y en la parte de abajo dice rba porque es de rba méxico y en la parte de atrás viene una breve breve descripción del autor en cuestión ahí podemos ver que dice albert einstein y pues una breve breve descripción sobre este libro acuérdense que al momento de adquirir este primer libro viene un fascículo de presentación que es este grandes ideas de la ciencia y vienen varios autores einstein heisenberg newton max planck y turing vamos a conocer este fascículo siempre en los primeros fascículos pues viene una información relevante en cuanto a pues esta colección aquí podemos ver algunas fotografías en los cuales pues nos van a dar esta información ya anteriormente ya habíamos hablado de esta colección para que chequen también ahí en el canal sobre todo lo que hablamos de hecho les presentamos este fascículo donde pues varios científicos internacionales van a dar su punto de vista sobre estos autores en cuestión vamos a ir abriendo más esta información aquí es donde pues como les comentaba son varios temas la cosmología la dinámica y la gravedad la electricidad y el magnetismo la química la teoría cuántica átomos y partículas matemáticas puras y matemáticas aplicadas que son estas estos temas que vienen aquí en este en este fascículo y pues bueno pues dice una nueva forma de hablar de la ciencia amena rigurosa y viva vienen varias monografías vienen varias fotografías en blanco y negro en los cuales pues nos explican dependiendo el libro en cuestión sobre más sobre el tema no las portadas como les comentaba son de vivos en color negro y coloridas dependiendo del autor por ejemplo el segundo fascículo va a ser la ley de la gravedad de newton pues bueno viene ahí una pluma blanca y después viene heisenberg con una tele así como de a color existe el mundo como cuando cuando lo miras y viene también las paradojas cuánticas de schrodinger también el universo está en la onda max plank también y pues bueno son varios son varios varios entregas en el primera entrega tiene un costo de 90 pesos el segundo tiene un costo de 150 aproximadamente 130 para terminar a 190 pesos con una con una distribución quincenal los primeros números y ya después sería semanal si obviamente esta información lo ideal sería que lo tengan con sus voceadores para que les puedan dar más información vamos a hablar un poquito sobre este este libro que en sí no tiene muchas hojas aproximadamente tienen como 174 hojas y como verán pues algunas están ilustradas vienen unas infografías unas monografías vienen unos diseños que puedan complementar pues ahora sí que el libro en cuestión está muy interesante más que nada por ser albert einstein y tener pues mucha mucha información sobre la relatividad sobre sus inicios porque en sí el autor que está haciendo esta investigación pues habla cosas pues muy interesantes sobre pues su familia sobre su trayecto sobre sus inicios sí por ejemplo el movimiento relativo y pues vamos a ver el el índice para que vean más o menos de qué hablan estos capítulos la revolución electromagnética todo movimiento relativo los pliegues del espacio-tiempo las escalas del mundo y el éxito exilio exilio interior las lecturas recomendadas y pues bueno pues también para comentarles que va a llegar a argentina y a perú ahí les dejo por si quieren ver por los traductores y toda la información editorial ahí viene toda esta información pues díganme qué opinan qué opinan ya llegó nuestro país ya les los habíamos anunciado el cual pues ya estábamos esperando este esta colección me comentan que es un relanzamiento ya anteriormente se había lanzado esta obra en nuestro país así que es muy posible que te encuentres en el mercado algunas de estos libros pues ya ya en puestos de revistas o periódicos o a lo mejor un boceador que tenga por ahí pues estos estos libros pues ya almacenados dime si te gustó o no te gustó si eres de españa si te gustó este esta colección dímelo aquí en la caja de comentarios y acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en la próxima hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.